Buenos días a todos y a todas. En principio, explicar un poco por qué estamos aquí, cómo se ha constituido esta mesa de cara a los presupuestos municipales del 2017. Esto ha sido una iniciativa de las asociaciones de vecinos que planteamos, tanto Aulet como Aleganemos, con una intención clara, que era desbloquear la actual situación que tenemos de seguir repitiendo los presupuestos año tras año, con lo cual las partidas presupuestarias quedan muy limitadas ya y el modelo de gestión que se está desarrollando desde nuestro punto de vista deja mucho que desear. Desde esa perspectiva, la primera reunión que tuvimos con los grupos de la oposición aquí presentes les pareció interesante y abrimos ese proceso de preparación, elaboración de un documento unitario que recoja una serie de puntos mínimos, pero concretos, que puedan permitirnos plantear una propuesta al equipo de gobierno y que el equipo de gobierno tenga que decir claramente si comparte esta propuesta inicial unitaria que viene desde abajo, desde los movimientos sociales, movimiento vecinal, la paz y los grupos de la oposición o parte de los grupos de la oposición que están aquí presentes con nosotros. Entendemos que hay que desbloquearlo ya esta situación y llamamos al propio equipo de gobierno municipal desde el movimiento vecinal a que esto se ponga en marcha, a que muestren voluntad política de cambiar el ritmo y el rumbo que tenemos en los presupuestos municipales y se abra un proceso donde haya inversiones para sectores importantes que ahora explicarán, partes importantes del programa que ahora explicarán los compañeros y compañeras a continuación y que ese es el objetivo por el que estamos aquí. No sé quién comentaba. Feli, ¿empezas tú? Gracias a ti. Vale. Buenos días. Perdón. Mi nombre es Feli. Soy de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Leganés y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid. Lo que estamos haciendo hoy aquí lo estamos haciendo en el resto de municipios, lo hemos hecho en la Comunidad de Madrid y allí donde se nos ha propuesto que haya una vía de negociación con las entidades sociales, una vía de comunicación y luego una vía de negociación con quien gobierna en los municipios porque entendemos que el ayuntamiento es la parte más cercana al ciudadano y a la ciudadana y entendemos que es imprescindible ese compromiso político por parte de la institución y esa demanda por parte de los movimientos sociales. En este municipio lamentablemente hay más de tres desahucios todos los días. Esos desahucios desde la plataforma tratamos de ponerles cara pero sobre todo tratamos de solventar y de darle solución al problema habitacional. Estos desahucios la mayoría de las personas se quedan en la calle. Estamos en un municipio donde hay más de 200 viviendas públicas vacías y que entendemos que casi con la mitad quedaría resuelto el problema de emergencia habitacional. En el documento que os vamos a pasar a continuación es una de nuestras demandas. Hay demandas que pueden esperar, hay demandas que se puede abrir un periodo de negociación pero no se puede esperar que mañana haya tres desahucios en este municipio, tres familias se vayan a la calle, haya más de 168 viviendas vacías y no haya una voluntad política de que esas viviendas jueguen el papel social que deben de jugar. Nosotros vamos a seguir trabajando por intentar que no solamente este tema se solucione sino por intentar que se haga un parque público de viviendas que nos permita conocer a todas las personas de este municipio no solamente a quien tiene que acceder a una vivienda porque se le desahucia sino a las personas jóvenes que no van a tener otra posibilidad de acceder a una vivienda que no sea a través de una vivienda social debido a la precariedad y a la exclusión que hay en el empleo. Nosotros vamos a tratar y forma parte de las reivindicaciones que hemos firmado con el resto de asociaciones y de movimientos sociales de este municipio que el ayuntamiento que ya lo debería de haber tenido hecho hace tiempo tenga un censo de viviendas vacías pero no de viviendas vacías de personas que bueno pues porque se hayan tenido que ir a una residencia o por la edad ya empezamos a hacer a ser un pueblo viejo en la mayoría de los barrios y esas personas a lo mejor se tienen que ir con familiares o tienen que ir a residencias. Queremos una información real de cuántos pisos vacíos hay primero de la empresa municipal de la vivienda segundo de los bancos el ayuntamiento tiene potestad para pedir a los bancos aparte de para pedir si verdaderamente están pagando el IBI los impuestos municipales para pedir a los bancos cuántas personas o sea cuántas viviendas hay esas viviendas pasarían a formar parte de un plan de de vivienda un parque de vivienda pública que solventaría en gran medida como decimos no solamente la gente que sale de los desahucios sino la gente que no tiene acceso a una vivienda que en este municipio es bastante y luego el tema de la rehabilitación el tema de la rehabilitación hay barrios como san nicasio donde hay familias que tienen una un grave problema porque no pueden bajar abajo no tienen ascensor y eso ahí tiene que salir una partida que además tiene que salir del mismo del mismo grupo de lo de la reivindicación de la vivienda una partida donde se rehabiliten los edificios para que se acondicionen a las necesidades a mí me gustaría decir que nosotros no hablamos de ejemplos hablamos de personas de personas que no queremos que en este municipio sigan siendo invisibles de personas como mónica que en abril va a ir a la calle porque no puede hacer frente a un desahu no puede hacer frente a un pago por alquiler tiene un hijo con un grave problema y deterioro cerebral está en un colegio especial y o se le soluciona el problema habitacional o se quedará en la calle con su hijo hemos hecho todo lo posible para que la comunidad de madrid no solamente somos conscientes de que no solamente tiene que cargar con esta responsabilidad el ayuntamiento nos hemos encerrado y hemos hecho todo lo necesario para que la comunidad de madrid a través del ibima de una vivienda y resuelva estos problemas pero no los va a resolver no los va a resolver porque también nos dicen que tienen pocas viviendas también es compromiso debe de ser compromiso de este ayuntamiento conocer cuántas viviendas vacías tiene el ibima para que empiece a formar parte de ese parque de viviendas públicas que proponemos en este documento y que cuando las personas lleguen a una situación a una situación como es el desahucio el ayuntamiento que es la parte más cercana como decíamos al principio al pueblo le dé una solución rápida es verdad que hay que agradecer la voluntad del ayuntamiento cuando ha habido un desahucio pero no podemos apagar fuegos este ayuntamiento tiene las posibilidades y las condiciones de resolver el problema habitacional de los ciudadanos y ciudadanas ya nos da mucha vergüenza pasar por la carretera junto a la gasolinera pegando a la carretera de toledo donde hay un cartel que pone se vende viviendas sociales mientras que nosotros invitamos a todos los medios de comunicación a que vayan los miércoles a las asambleas para que pongan cara a la gente que va a ir a la calle en este municipio y que no tiene resuelto su problema habitacional desde luego si el ayuntamiento no adquiere el compromiso político con el documento en el que todos estamos de acuerdo indudablemente tendremos que pasar a la movilización porque hay cosas que no pueden esperar y no hay personas con cáncer hay una persona con cáncer que tiene un desahucio el mes que viene tampoco tiene resuelto el problema habitacional todas estas personas han solicitado viviendas en el ensule por eso hemos creído muy importante desde el primer momento que se nos convocó participar porque entendemos que además la lucha de la vivienda no es una lucha de la vivienda que tenga que se descuelgue de lo demás tiene todo que ver y todo va ligado como van a explicar mis compañeros a continuación pero creemos que desde luego urge ya una solución para que no haya ni una familia en la calle en Leganés gracias buenos días me llamo pura y soy de la asociación de vecinos de zarza quemada hemos como todos nuestros compañeros está viendo las necesidades que que tenemos sobre todo en todos en todos los aspectos como ha hablado Félix eso ya es un tema que ya es de verdad de lo más grave pero consideramos que hay otros temas con los cuales también tenemos que estar exigiendo que se que se cumplan una serie de cosas no yo voy a hablar un poco sobre política de inversiones que este ayuntamiento siempre dice que para inversiones no hay dinero pero sí pensamos porque esto es para 2017 2020 pensamos que hay muchísimas cosas que arreglar y que ahí sí que hay que invertir dinero aunque no se puedan hacer a lo mejor otras cosas pero sí lo más prioritario como puede ser el acondicionamiento de los barrios educación pública los centros como están los centros culturales como están los centros educativos que hay colegios en los cuales los niños están en una situación incluso de riesgo en alguno de ellos por por el mal estado de los colegios los las igualmente los en las instalaciones municipales lo mismo está todo muy deteriorado entonces ahí tiene que haber un plan de inversión para ponerlos en condiciones que se puedan realizar las actividades adecuadamente también en las en los barrios sobre todo los más antiguos como puede ser pues arza quemada san icasio que son son barrios ya que llevan muchísimos años son bastante viejos ya y hay que acondicionar las zonas porque también hay bastante deterioro entonces ahí también tendría que haber un plan de inversión también pensamos que en los centros culturales nos ha ocurrido que ha habido ocasiones en las cuales no se han podido hacer ciertas actividades por falta de técnicos porque bueno no hay suficientes entonces nosotros lo que sí estamos pidiendo que se garantice los equipos técnicos y el personal suficiente pues para poder desarrollar estas actividades porque lo que no es de recibo es que tengamos un acto no se pueda realizar porque no hay un técnico para hacerlo entonces ahí también habría que exigir que se haga este tipo de inversiones para para que se pueda desarrollar adecuadamente todas nuestras nuestras actividades feliz a continuación os voy a hablar un poquito porque hay ciertos barrios que necesitan una serie de cosas que que carecen de ellas de lo más mínimo para poder también desarrollar sus actividades dentro del barrio y ella un poquito os va a explicar esto de momento pues a continuación a continuación a continuación a continuación a continuación a la Illa vale buenos días Feli de Arroyo Culebro de la Asociación de Vecinos entonces lo que os vamos a decir un poco ya casi no lo sabemos de memoria llevamos muchos años diciendo las necesidades que hay y esto es como esto de mano a mano va y ninguno se lo quea pues a ver el centro de salud para que os quiero decir parcelas reuniones visitas de la comunidad de madrid que sí que no en otros barrios de la zona norte de madrid con seis mil empadronados tienen su centro de salud y nosotros tenemos diez mil quinientos estamos aislados de leganés como vosotros sabéis dónde es y no conseguimos nada entonces es bueno volver a decir lo mismo seguimos luchando y ya veremos a ver qué pasa centro cultural inexistente no tenemos centro cultural polideportivo inexistente yo digo que es el barrio del nini aquí ni esto ni lo otro ni nada entonces la asociación de vecinos estamos dando un servicio dentro de nuestras posibilidades nuestro sacrificio nuestro tiempo mientras que yo creo que estamos haciendo mal porque esto pertenece al ayuntamiento que esto lo tenga que hacer tengo aquí también a ver la biblioteca de leganés norte todos sabéis cómo está ahí abandonado hay nadie una solución para que eso se termine y se dé paso a tantos jóvenes que hay en leganés que se preparen para el día de mañana que es lo a la herencia que les vamos a dejar que tengan una educación una cultura la cual no estamos dándoles pasos fáciles para que lo tengan es que feliz ha estado hablando de se ha centrado un poco en su barrio pero también es cierto que hay otros barrios que también tienen unas carencias como puede ser vereda leganés norte también que no tienen no tiene un centro cívico entonces arroyo vereda también carece de centro cívico quiero decir que estas reivindicaciones no solamente las tiene arroyo culebro sino también otros barrios los nuevos los nuevos digamos que también necesitan pues lo que decíamos centros culturales centros cívicos y bueno es una reivindicación para todos estos barrios no solamente que vale que tu barrio es para tu casa muy bien pero no no que esté todo para todos si está bien entre unos y otros con esto ponemos nuestro nuestro granito de arena para que esto siga para adelante ahora tenemos un contacto que nos han puesto una concejala entonces hemos tenido la otra reunión le hemos dado un listado tremendo se ha asustado digo bueno no te asustes poquito a poco pero lo que queremos es que se vayan viendo soluciones de algo porque no se ven soluciones de nada entonces aquí estaban diciendo los compañeros de lo abandonado que están por centros culturales colegios yo no sé si he tenido la suerte o la desgracia de estar dentro del ayuntamiento y lo está viviendo como estaban quitando personal no había personal para arreglar cosas y eso ha ido a más nos hemos ido jubilando no han metido a nadie y no tienen personal para que haga frente a estas cosas esto que tiene un truco tiene algo de no hay gente que abandono y hay que privatizar entonces esto es que lo estamos consintiendo todos y esto no puede ser esto hay que dar un punto final hace falta personal del ayuntamiento que está demostrado que sale económicamente más 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 barato y son muy responsables porque yo he vivido y estado con ellos lo que no puede ser que quieran arreglar algo y vayan al almacén y les digan no hay pero un simple tornillo y decían no hay entonces vamos a ver aquí todos lo sabemos y vamos a dar soluciones lo que decía pura es de mi barrio pero de todos los barrios nuevos pasa lo mismo y muchos temas más de sobre temas de autobuses y sobre temas de muchas cosas de arreglos de calles es que son un listado tremendo que nosotros hemos pensado hacer un listado y hacerlo llevar a todo el mundo para que sepa todo el mundo lo que pasa en todos los barrios cada barrio yo creo que teníamos que confeccionar un listado y hacerlo pasar por mi parte de momento nada más buenas tardes a todas y a todos gracias como siempre por asistir a esta convocatoria por nuestra parte decir que esta es una propuesta para poner en marcha leganés para que leganés comience a hacer cosas puesto que tanto como mínimo en la anterior legislatura del PP y en esta del partido socialista la ciudad está claramente parada voy a hablar de una cosa que le importa mucho a la gente y que es el origen de situaciones como las que describía feli por lo menos en la mayoría de los casos y es el empleo la gente entra en situación de pobreza fundamentalmente por la ausencia de rentas porque pierde un trabajo y no vuelve a encontrarlo y es imposible subsistir sin unas rentas suficientes entonces nosotros planteamos varias cosas primero necesitamos como han dicho algunos de los compañeros y compañeras que me han precedido necesitamos un aumento sustancial de la plantilla no puede ser que un ayuntamiento como el de leganés cuente tan sólo con un albañil que es lo que tiene en la plantilla municipal este ayuntamiento evidentemente cuando sólo hay un albañil las cosas se deterioran no se puede hacer el mantenimiento que todos los edificios necesitan y esto deriva finalmente en que haya que rehabilitar por entero las instalaciones o por enteras las instalaciones municipales nosotros no estamos a favor de eso nosotros pensamos que este ayuntamiento debe recuperar parte de su soberanía y tener soberanía significa tener recursos propios para afrontar las necesidades que este pueblo tiene y no entendemos una ciudad con un solo albañil insisto hacemos mucho hincapié en esta foto pero es que nos parece lo suficientemente gráfica como para ponerla constantemente encima de la mesa también necesitamos más recursos en servicios sociales por ejemplo no somos capaces de atender todas las necesidades que llegan a nuestro ayuntamiento y esto es especialmente grave porque los servicios públicos deben estar mucho más en los momentos en los que hace falta y ahora hay mucha gente necesitada entonces solicitamos un aumento de plantilla en servicios sociales no sólo también en limpieza hemos visto cómo se va deteriorando la ciudad la limpieza de nuestros barrios creemos que el empleo es importante por eso hablamos de medidas transversales cuando estamos hablando de un plan de rehabilitación de los barrios a la vez estamos hablando de generar empleo en nuestra ciudad que por supuesto preferentemente preferimos que sea para mayores en situación de paro de larga duración para mayores de 45 y preferimos que estas obras las acometan pequeñas y medianas empresas mejor que las grandes esto se puede hacer mediante cláusulas en la contratación y por supuesto nosotros volvemos a nosotras y nosotras los aquí presentes volvemos a hacer la reivindicación de la remunicipalización de determinados servicios públicos fundamentalmente aquellos que ocupan a más trabajadores y trabajadoras y que tienen una incidencia especial en la vida cotidiana de la gente planteamos que se haga un estudio una propuesta seria que el ayuntamiento ponga encima de la mesa toda la información de esto hablará compañero carlos delgado ahora sobre transparencia que ponga todas las la información encima de la mesa y que empecemos a cometer un plan que puede ser cuatrineal puede ser a cuatro años pero que necesariamente tiene que empezar ya quiero subrayar que estoy especialmente orgulloso de este acuerdo puesto que no son ni las medidas de uleg ni las medidas de leganemos ni las medidas de las asociaciones de vecinos ni las medidas de la hemos sido capaces de conformar una propuesta conjunta que creo que beneficia fundamentalmente a los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro pueblo a nadie más y vamos a luchar por conseguirlo hasta los límites de nuestras posibilidades hemos abierto o se van a abrir una campaña informativa donde se van a hacer asambleas en los barrios para pulsar lo que piensan los vecinos y consideramos que si el ayuntamiento no se atiene si el gobierno municipal no quiere negociar las movilizaciones llegarán nosotros no nos ponemos límites pensamos que es una propuesta razonable viable que se puede ejecutar y que pocas razones tiene el gobierno del partido socialista para no aceptar el 99 por ciento de nuestras reivindicaciones sólo tiene que hacer una cosa y es que ponerse del lado de la gente significa alejarse del partido popular y alejarse de las grandes empresas que hay en nuestra ciudad y que son un lobby muy poderoso sin más le doy la palabra a carlos delgado muchas gracias gracias fran muy buenos días a todos con máxima brevedad porque ya los que nos han precedido pues han explicado bastante bien en qué consiste este documento pero sí me gustaría poner en valor el mismo por la capacidad y la voluntad negociadora que hemos demostrado todos los aquí presentes aquí están grupos y organizaciones de lo más variopinto con cada uno con sus prioridades ideológicas programáticas y hemos sido capaces de resumir en un documento con siete ejes principales lo que entendemos que es lo que necesita esta esta ciudad esta ciudad necesita no lo que piense ulex ni lo que piense le ganemos ni lo que piense la asociación de vecinos de alta quemada de arroyo culebro o de vereda los estudiantes que somos junto con la plataforma de afectados por la hipoteca los que vamos a suscribir este documento esta ciudad necesita lo que todos podamos aportar en función de los recursos que se puedan obtener y de unas prioridades unas prioridades que se han querido marcar en este documento que vienen desde inversiones vivienda participación transparencia empleo municipalización de servicios gasto social y medidas para combatir la violencia de género y eso lo que queremos poner en valor que frente a un gobierno del partido socialista izquierda unida y satélites que están desgobernando esta ciudad y con unos presupuestos que son los del partido popular para paradójicamente llevamos dos años con un gobierno que está administrando esta ciudad con los planteamientos ideas y prioridades del partido popular hay una alternativa que es la que entendemos que los ciudadanos en las urnas quisieron manifestar una manifestación de cambio y ese cambio no se ha traducido ni se ha trasladado ninguna de las medidas de este de este gobierno han pasado casi dos años de de su entrada al mando de esta de esta ciudad y lo que vemos es más de lo mismo de lo de siempre que es bastante negativo y perjudicial y por eso es importante esta esta foto por eso es importante este acuerdo por eso es importante esta voluntad que demostramos que además es un documento abierto por parte de unión poleganés y creo que por todos los aquí integrantes está también abierto a que sea enriquecido por otras entidades vecinales por otros grupos políticos o por otros colectivos pero queremos que esta base esta base va a ser el 90% de lo que demanda esta ciudad porque los aquí representados creo que representamos a ese 90% de la de la sociedad leganés entonces en ese sentido ahora la pelota está en el tejado del gobierno del señor santiago oriente que ha demostrado una cerrazón absoluta está enrocado en el peor sentido de la palabra saben ustedes que conocen este este edificio como la roca pues está él aquí preso de su propia roca y también está enrocado a sus limitaciones podemos decir partidistas y partidarias que le impiden hacer una labor favorable a los intereses generales y por lo que me ha tocado un poquito más hablar que son las cuestiones de transparencia o de participación creemos que es fundamental que este municipio aporte a los ciudadanos toda la documentación y todos los hechos que son relevantes y que a día de hoy sólo los maneja el alcalde de leganés estamos viendo cosas tan opacas como denunciamos ayer de que la guardia civil esté investigando en sule y el alcalde lo niegue lo oculte o no esté dando esa información estamos viendo como la comisión de contratación de este ayuntamiento por primera vez en esta historia está queriendo ser presidida por el propio gobierno sin que sea la oposición el que presida la comisión más importante que la que se encarga de velar por la transparencia de esta ciudad cuando hablábamos de que esta ciudad se para y no avanza también es motivo o es causa de que al frente de las direcciones generales al frente de los servicios de esta ciudad están personas incompetentes que no conocen su labor porque el único mérito que tienen es haber sido amigos o enchufados del alcalde estamos hablando de los directores generales todas estas medidas incluso incluido una auditoría de gestión y auditoría ciudadana porque antes de acometer medidas y de hacer brindis al sol es conveniente hacer un diagnóstico y una radiografía real de lo que pasa en nuestro ayuntamiento y las empresas municipales pues son medidas razonables que son económicamente muy fáciles de llevar a cabo y lo que se echa en falta es esa voluntad política voluntad política que el alcalde ha decidido no tener porque tiene garantizado los 14 votos que le interesan para las cosas que a ellos les interesa que suelen ser relacionadas con el con el urbanismo y de taparse mutuamente el pp y el psoe los lastres del pasado esos 14 votos son los que le dan los seis del partido socialista los seis del partido popular el trásfuga de ciudadanos que se llama jorge pérez y el trásfuga entre comillas de izquierda unida comunidad madrid que no sabe muy bien tampoco lo que es que es el de señor rubén mejarán esos son 14 votos 14 sobre 27 y esa es la mayoría que está aplastando las verdaderas necesidades de este de este municipio y eso también se está ocultando a la ciudadanía y es conveniente en una reunión como esta ponerlo 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 valor y situación y por mi parte no me quiero extender más pues no sé si quiere algún otro compañero cerrar el evento como tal y si no pues a someternos las preguntas de una cuestión que creo que nos hemos olvidado de plantear que va en en el en el acuerdo que os pasaremos luego es el tema de la participación ciudadana es decir el del movimiento vecinal hemos defendido siempre que tienen que ampliarse los marcos de participación ciudadana que actualmente tenemos que son un poco simbólicos hemos ido trabajando a lo largo de la historia con ellos hay una reforma del reglamento de participación ciudadana que está prácticamente en la primera fase ultimado que se va a pasar luego a la segunda fase que es la aprobación en pleno y la aprobación también por el tejido asociativo general de leganes y hay una parte que hemos defendido en este acuerdo el movimiento vecinal que es destinar a los presupuestos participativos cinco o seis millones para empezar e ir incrementándolos un millón cada año queremos pasar de lo simbólico de lo anecdótico que ha hecho este ayuntamiento con el tema de los presupuestos participativos hacer vinculante a los acuerdos que se discutan y se decidan soberanamente en los barrios para ver dónde y qué es qué prioridad de inversión tenemos en el conjunto de leganes por tanto este es otro eje de este acuerdo muy importante que debe romper con la dinámica que hasta ahora hemos tenido en el tema de presupuestos participativos y luego también ensanchar la vía de comunicación con la gente con la ciudadanía a la hora de que la gente entre dentro de la gestión municipal actualmente los plenos se hacen aquí en esta casa abajo en un salón poco más que esto donde caben 10 12 personas en el gallinero de arriba creemos que eso hay que acabar con ello y hay que poner sobre la mesa voluntad política de que los plenos que tienen trascendencia política para el conjunto de la gente de este pueblo se hagan en lugares adecuados donde cojan cientos de personas que quieran participar y vean directamente lo que se discute lo que opinan los grupos de la oposición y el gobierno municipal y se planteen iniciativas con mociones por parte del tejido asociativo en definitiva cambiar la dinámica de participación que hay que este pueblo a esos niveles no ha dado ningún paso el equipo de gobierno actual ni el anterior están anclados en el pasado y hay que poner en marcha mecanismos de participación mucho más amplios para poder decidir en referéndum municipales cosas de absoluta importancia en este pueblo y que esos mecanismos de referéndum tienen que ser vinculantes no simbólicos para ver qué opinan como se están demostrando en otros ayuntamientos del cambio en este momento nada más bueno vamos a ver sobre el tema el tema de violencia de género que es verdad que ya sabemos que como está la ley integral de violencia de género que no con los recortes se ha quedado prácticamente nada que tenemos una situación muy grave con respecto a lo que es la violencia de género que no hace falta comentar porque está todos los días desgraciadamente los medios creemos que hay que que la medida que el ayuntamiento pueda incrementar los recursos destinados a la violencia de género pues que tendría que hacerlo bueno para sobre todo hacer frente a las necesidades de las mujeres en situación en esta situación y con especial atención a aquellas mujeres que tienen cargas familiares y también somos conscientes de que hay un sector que todavía está en son más vulnerables que son aquellas mujeres inmigrantes que aparte de sufrir esta violencia tienen una precariedad laboral jurídica y social por lo tanto es un colectivo todavía en una situación todavía peor entonces lo que queremos es que nosotros somos más ambiciosos de lo que pedimos aquí pero somos conscientes también de que no todas las cosas pueden ser asumidas pero en la medida que se pueda sobre todo pues incrementar esos recursos que sabemos que el ayuntamiento tiene algunos algo hacen pero que eso tendría que incrementarse sobre todo más sé que en el gasto social a lo mejor está implícito este tema pero queríamos resaltarlo porque esto es una cosa que no que en principio no habíamos no lo habíamos puesto aquí sobre el papel pero que lo hemos hecho a última hora para que este tema esté presente porque creemos que es de suma importancia y de una graveza absoluta nada más tenéis si yo quería hacer varias preguntas que esperáis de respuesta por parte del modelo municipal después de todo el trabajo que habéis hecho con asociaciones y partidos políticos cuál es la respuesta que esperáis por parte de ellos o si había habido si había habido algún tipo de se había tenido previa y por otra parte el gobierno el pasado domingo en una reunión que hubo con los vecinos desde la ley norte se aburrieron de repetir no sé las veces que lo dijeron es que el presupuesto es lo que es y no hay ingresos para más cada vez que se les planteaba algún tipo de gasto siempre recurrían a que es lo que hay no hay más es lo que hay no hay más es decir, de dónde puede salir un gasto que el gobierno no tiene un metro ni son placeras yo voy a contestar de una manera más rápida porque luego mis compañeros desarrollarán más dónde tiene que ir la inversión del tema de los presupuestos para solucionar los problemas de los que hemos estado hablando pero si os dais cuenta en todas las intervenciones que hemos hecho creo que hay cosas a corto, a medio y a largo plazo entonces esa voluntad política es la que tiene que permitir que lleguemos a acuerdos de qué son las cosas más inmediatas que hay que arreglar yo por centrarme en el tema de la vivienda el ejemplo que os hemos puesto no necesita ninguna inversión todo lo contrario supondría un ahorro para las arcas municipales tener casi 200 viviendas cerradas con un guarda jurado durante 24 horas mientras que hay gente o mientras que el ayuntamiento tiene que estar pagando de los servicios sociales a gente por una emergencia para que vayan a hostales o para que salgan del pueblo porque tienen un tema de denuncia de violencia de género tenemos esas viviendas ahí vacías esa es una de las cosas que las puede empezar a hacer ya y luego indudablemente creo que el resto de compañeros ya lo explicará han explicado cómo se puede solucionar el tema de las inversiones ahora mismo en una situación de emergencia social en todo el país es imprescindible la creación de empleo público mantener lo público y sobre todo es imprescindible que la partida en este ayuntamiento la mayoría vaya para los servicios sociales hay gente que se le está cortando la luz hay gente que tiene emergencia de todo tipo y eso no puede esperarse a que mantengamos no sé qué o sea, a mí lo que me parece mentira es que este ayuntamiento no haya tomado ya soluciones como conoce todos estos temas y les haya dado salida es decir, la misma complicación tienen los ayuntamientos otros ayuntamientos lo tienen el de Madrid pero indudablemente se sientan con el conjunto de la ciudadanía hacen valoración y desde luego empiezan a poner sobre la mesa las cosas más prioritarias y eso, indudablemente, habrá cosas que irán a largo plazo pero hay cosas que tienen que solucionarse ya porque hay vidas en juego A ver, yo con respecto a la pregunta que hacía el compañero yo creo que el discurso y la argumentación que viene defendiendo el equipo de gobierno se agota se ha acabado es decir, no pueden seguir con la misma cantinela de que no hay dinero justamente lo que plantea esta propuesta esta iniciativa es desbloquear la actual situación de los presupuestos que se vienen repitiendo y reiterando año tras año y abrir un marco nuevo en el que los elementos que tienen prioridad como planteaba Feli tienen que tener solución y eso no es nuevo es decir, en ayuntamientos más próximos como el de Getafe una propuesta muy parecida a la que estamos discutiendo aquí ha sido asumida íntegramente por el equipo de gobierno es decir, que no vale ya eso y hay que plantearle hay que pasar ya a la ofensiva reunión urgente con el equipo de gobierno discutamos esto estamos abiertos a nuevas propuestas como ha dicho Carlos pero estamos dispuestos a que esto se ponga en marcha y no sirva de tapadera permanentemente para decir que no se pueden hacer cosas porque no hay dinero eso es un tabú eso hay que acabarlo ya con esto y si esto no se resuelve como se planteaban otras intervenciones vamos a ir a la movilización social de hecho el día 2 es el primer acto público que tenemos en la asamblea para explicar este acuerdo y recoger también la opinión de la gente en la calle empezamos por Cartaquemada en el Vesteiro el día 2 a las 6 y media de la tarde por lo tanto vamos a tener dos herramientas de trabajo una, la vía de la negociación con esta propuesta y en función de la respuesta que tengamos en esta vía de la negociación presionaremos en la calle porque es absolutamente necesario desbloquear esta situación y no valen ya justificaciones de ningún tipo de las que tiene este equipo de gobierno o muestra voluntad política o hay que destapar ese tabú que tiene de que no hay dinero y lo que no hay es voluntad política si esto no se asume porque lo que planteamos son cosas inmediatas concretas para resolver los problemas más urgentes que se apuntaban en servicios sociales en dramas que hay en este pueblo que ellos también conocen como nosotros y que incluso en reuniones con nosotros nos han planteado que o se desbloquea esto gente del ayuntamiento servicios sociales o no hay salida porque no hay dinero porque está bloqueado todo eso es lo que hay que desbloquear y no podemos permitir que haya gente que esté en la calle que se le corte la luz que haya gente sin vivienda y que esto siga sin resolverse y no podemos permitir que este ayuntamiento no tenga un plan ya global habitacional para la gente que se desahucia y no tiene donde ir porque este ayuntamiento tiene medios para hacer todo eso y si no se hace es porque no hay voluntad política de hacerlo y había un acuerdo teórico que esto se iba a hacer ¿no? el eslogan de que nadie ya estaría en la calle eso hay que hacerlo realidad y eso se aprobó en este ayuntamiento por tanto se acabó la etapa de la cuartada de que no hay dinero y empezamos una nueva etapa que tienen que demostrar esa voluntad política y ese talante de entender lo que planteamos desde la calle desde abajo los movimientos sociales y la oposición que está aquí presente y todo el que se quiera incorporar a esta propuesta que yo creo que nadie puede decir que es una propuesta de locura es una propuesta de unos mínimos y por eso hemos cuidado que estos mínimos se mantengan en ese marco de unidad con la oposición y con el movimiento vecinal muy brevemente muy brevemente a la pregunta de Álamo de Juan Álamo yo no soy optimista encima bien soy pesimista respecto a la reacción que va a tener el equipo de gobierno al frente a este documento porque lo hemos vivido a lo largo de la legislatura ellos se sienten cómodos con su situación en la que tienen para lo que ellos les interesa el apoyo del Partido Popular suman 14 como hemos explicado anteriormente y no creemos que realmente vayan a a querer implicarse realmente en llegar a un acuerdo que sea razonable y bueno para el conjunto de la gente que es el objeto de este documento en el que hemos llegado sensibilidades tan distintas a un acuerdo y por otro lado como bien dice Ángel la excusa de que no hay dinero queda completamente en entredicho cuando vemos que aparecen dos millones y medio de euros para arreglar el campo de fútbol del club deportivo aleganés vemos que para un día se gastan 50.000 euros para la ópera Carmen vemos como se gastan 200.000 euros en un periódico municipal que no informa absolutamente nada no tiene ninguna utilidad o vemos sin ir más lejos como se gastan un millón de euros al año en mantener directores generales que de parte de su legalidad son absolutamente incompetentes y que llevan a cabo un servicio deficiente para este municipio si hay dinero para todas esas cosas como pueden decir que no hay dinero para cuestiones tan importantes como el empleo como la vivienda como los servicios sociales lo que hay es mucha inutilidad mucha incapacidad política y mucha comodidad porque se sienten cómodos porque quizás hasta hoy que hemos sido capaces de llegar a este consenso en la ciudadanía no se había trasladado una voz unitaria en el que señores estos gobernantes con el apoyo del Partido Popular están haciendo las mismas políticas y las mismas actuaciones que con el Partido Popular que fueron tan mal valoradas por los ciudadanos que provocaron precisamente que el Partido Popular perdiera la mitad de votos y la mitad de concejales si siguen las mismas políticas evidentemente estamos teniendo los mismos malos resultados pero ahora gobiernan otros con otra marca pero con las mismas actuaciones nada más en la misma línea de compañeros y compañeras Legaremos no tiene mucha esperanza en este gobierno municipal fundamentalmente porque os quiero recordar que ya tuvimos un proceso de negociación en los anteriores presupuestos y observamos atónitos como el gobierno municipal en lo sustancial no se movió absolutamente ni un centímetro eso sí dedicaron todos sus esfuerzos a hacer una campaña tremenda contra Leganemos porque parecía que Leganemos era quien bloqueaba los presupuestos yo muy sencillo opinamos que el cambio en Leganés o lo traemos entre todas y entre todos o este gobierno municipal va a seguir plegándose a los intereses de las grandes empresas y a sus intereses partidistas podéis revisar los plenos municipales y comprobar como día tras día pleno tras pleno en las cosas importantes PP y PSOE están de acuerdo y por lo tanto hacemos un llamamiento a la movilización porque es la única manera de que el gobierno municipal rompa su ligazón con el Partido Popular y con las grandes empresas de este municipio yo creo que no es la primera vez que todos te preguntan con una rueda de empresas cuando dices las cosas importantes ¿te refieres a las cosas importantes para ellos? solamente me refiero a sus cosas tienes toda la razón las sentencias de que pagan de sus anteriores actuaciones de pasta los 5 millones de euros de prisma que se han pedido por la competencia del PP y las protege el PSOE tantísimas estas actuaciones ¿cómo se pactaron ellos los sueldos? para ponerse los mismos sus cargos de confianza y sus sueldos el PP y el PSOE son tantas las cuestiones y asuntos turbios que se manejan entre ambos el PP4 PP4 La Púnica podemos hacer una rueda de prensa solamente de todos los asuntos que tienen conchabeados el Partido Popular y el Partido Socialista en esta legislatura y que están siendo un lastre para esta ciudad una cosa que se me ha olvidado muy rápida porque luego van a contestar que si queremos que esas viviendas sociales que estamos demandando sean gratuitas bajo ningún concepto es decir cuando hablábamos de que hay cosas que pueden solventar los problemas incluso enriquecer los presupuestos sociales estamos hablando de que esas viviendas que hoy en día están cerradas y que están ocasionando gastos a este ayuntamiento sean los propios servicios sociales con un trabajo previo con estas personas que están no solamente amenazadas de desahucios sino jóvenes o gente al borde de la exclusión y que de acuerdo a sus ingresos que no superen nunca el 30% abonen el alquiler correspondiente con lo cual habría una vía que ahora mismo está cerrado y eso ahí no entra nada habría una vía donde este ayuntamiento recuperaría dinero vamos que los bancos lo están haciendo y si los bancos lo están haciendo no tienen un pelo de tontos o sea dicen para tener su piso cerrado y no poder hacer frente ni a los gastos de la comunidad lo alquilo esa es la función social que nosotros exigimos que empiece a poner en marcha el ayuntamiento ya y desde luego por supuesto como no puede ser de otra manera amparada por un informe por los servicios sociales por supuesto una pregunta una pregunta pero muy breve para que estéis uno de golpe me da igual que sea entiendo que PP y PSOE lógicamente no están aquí me gustaría saber por qué no está Izquierda Mía de la Comunidad de Madrid el concejal Bejarano y si Ciudadanos habéis tenido algún contacto con ellos para que se pudieran sumar a esto o diréis que no han querido Izquierda Unida es gobierno y Ciudadanos sí que se han trasladado han visto el documento hay voluntad por parte de esta mesa de que se incorporen también las ideas o propuestas del grupo Ciudadanos y ellos están valorando positivamente este acuerdo y seguramente las próximas fechas pues manifestarán pues de qué manera también se suman a este documento o hacen también sus aportaciones es decir hay voluntad positiva por parte del concejal José Manuel Egea de sumarse a este acuerdo Yo si me permitís no tiene nada que ver con esto simplemente un apunte que me comentan deciros que en relación del tema de violencia de género que la compañera Puri estaba expresando que bueno que también queremos mostrar nuestra solidaridad a las compañeras que están en huelga de hambre en Belaluz y que están en sol y que esta tarde tiene una concentración que no recordará a las ocho y que bueno que mostrar desde aquí yo creo que es unánime nuestra solidaridad con las compañeras que están defendiendo los derechos Gracias Lo firmamos aquí Si, lo firmamos aquí si queréis tomar imágenes de la ciudad ¿No? ¿No se ha firmado? Sí ¿Dónde tengáis el nombre de la ciudad? ¿No? Muy bien ¿No? 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 ¿Firmo y no la vamos pasando? ¿O qué? Sí Si firmáis donde donde marca vuestra organización en la última hoja Feliz Ahora te lo digo yo Feliz Y la vamos pasando Ah, es que esto ni lo había visto Arriba ¿Arriba? Sí, se suele firmar arriba No, grupo municipal Abajo Venga, arriba Arriba Ahora no escriben Algo significa esto